Todo Todo Era Expectación El Hijo de Dios Nacería La Vía Pasada En el Mesón Pero Fue en un pesebre Que el rey La humildad Nos mostró Vamos Adoremosle Os ha nacido En Belén Nuestro Salvador Rey Señor Os ha nacido En Belén Nuestro Dios Estás ya cansado De la misma rutina De las miles promesas Que te hacen día a día Estás sumergido En profunda soledad Que ya ni siquiera Celebras Navidad ¿Cómo es? No celebras Navidad Así en tu corazón No está La luz de Dios Que vino al mundo Ven conmigo Ven conmigo Te invito a celebrar Hoy Nos ha llegado Navidad Hoy ha llegado Navidad Pues está llegado a la vida Pues está llegado a la vida Pues está llegado a la vida